¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a tener una batalla realmente increíble. Van a jugar dos personajes, uno de ellos... Me cuesta decirlo. Uno de ellos sale en los manga. Aún no ha salido en la serie de Dragon Ball. Otro de ellos, sí, es Son Goku. Saiyans, el combate del año se va a vivir aquí. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2 como hago habitualmente. Pero hoy enfrento a dos oponentes bastante importantes. Bastante grandes. Goku se va a enfrentar a las dos versiones de Moro. Realmente increíble. No lo he traído nunca en el canal y hoy es la primera vez que lo voy a hacer. Bienvenidos al canal. Deja tu like para esta gran batalla. Y creo que comenzamos con Dragon Ball. Me cuesta, ¿eh? Xenoverse 2. Bien, pues bienvenidos a Jans, al canal, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy realmente vamos a hacer un combate espectacular. Y es que ayer, grabando, se me ocurrió la idea de luchar, de enfrentar a Goku contra Moro. Contra sus dos versiones. La versión rejuvenecida y Moro ya con la barba de anciano y demás. Para los que no lo sepáis, Moro es un personaje que ha salido en la nueva manga de Dragon Ball allí en Japón, ¿vale? Y es un personaje del nuevo anime, del nuevo manga, por así decirlo, de Dragon Ball. No estoy muy puesto, sí que sé quién es Moro, pero no estoy muy puesto, muy centrado en la historia. Creo que lo digo bien. Creo que es un personaje del manga, de los cómics, de las revistas que se dibujan de Dragon Ball antes de que se hagan, pues bueno, pues serie y demás. De la época de la patrulla galáctica y todo eso, ¿vale? Se ha confirmado una película nueva de Dragon Ball, que ya hablaremos si hay espacio de esto. Pero hoy quería enfrentar a Goku contra Moro. Y antes de nada deciros una cosa. He cambiado la perspectiva de la cam. Ahora me veis de frente para que la reacción sea más natural. Pido a todos los Saiyans que estáis conmigo a diario en el canal que le deis un buen like, por supuesto. Y, muy importante, tenéis mi canal secundario en la descripción para seguirme en los vídeos de las series que estoy haciendo de otros juegos, como los Power Rangers o el GTA Vice City en directo, que llevamos varios días sin jugar al Vice City en directo. Pero esta noche, si todo va bien, volveremos en un streaming de lo que viene siendo GTA. Saiyans, bienvenidos al canal, obviamente. Y vamos a enseñaros las versiones de Moro. Y a combatir, yo voy a seleccionar a Goku contra Moro. Y finalmente, haremos lo que viene siendo un combate final. Intentaremos nosotros también utilizar a Moro porque entiendo que es un personaje que puede estar bastante bien. Puede ser bastante épico. Las versiones de Moro que tenemos, ¿vale? Es Moro con la barba, ¿vale? The Planner Eater, ¿vale? Está muy, muy conseguido y muy, muy bien hecho, la verdad. Es brutal. Y la versión de Moro rejuvenecido. Como veis, cambia bastante tanto la pose como el personaje en sí, ¿vale? Las habilidades también cambian. Aquí tenemos la transformación Eterna Juventud, ¿vale? Pero vamos a luchar contra el joven, ¿vale? Primero contra el joven. Y nosotros vamos a seleccionar a nuestro Goku con la fusión porque me ha encantado, ¿vale? Nuestro Goku con la fusión me ha encantado. Y vamos a luchar contra el joven en el primer combate, ¿vale? En... Dentro de Buu. No sé por qué, pero dentro de Buu me encanta, ¿vale? Quiero deciros que ayer subí un vídeo sobre las novedades del E3 de Dragon Ball Project Z. De las novedades que va a llevar Nanko Bandai de Dragon Ball al E3. Y es que el E3 empieza el domingo por la noche aquí en España. Así que va a ser realmente brutal. Y necesito toda vuestra... Vuestra ayuda. Vale. Moro rejuvenecido. Vale, tiene un cambio de meja que no le afecta. Vale. Uf. Tiene bastante vida, ¿eh? A mí me da igual la vida que tenga. Me da igual la vida que tenga. Vale. Quiero decir que en el canal secundario, chicos, voy a subir series que voy a estar grabando desde un principio. Como Harry Potter, por ejemplo, de la Playstation 1 original, ¿vale? Y Harry Potter y la cámara secreta, ¿vale? Vamos a subir toda la saga de los juegos de Harry Potter. Solo me queda por subir... Bueno, por buscar Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2. Pero que sepáis que voy a subir toda la saga. Vale. Nos vamos a transformar en Gogeta. Perfecto. Vale, pues muy importante. Eso, que os suscribáis al canal secundario y me seguís al canal de Twitch, que sería muy importante. Pronto haremos un Instagram de lo que viene siendo el canal, ¿vale? Un Instagram únicamente del canal. Vale. Uf. Vale. Bastante complicado, Moro, ¿eh? Es un personaje... Mierda. Te he pillado. Ahora no le da bien. Te he dado. Madre mía, las habilidades de Moro, ¿eh? No sé si nos va a ganar o le vamos a ganar nosotros, pero por nada, ¿eh? Vale, 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 vale. Este Moro, este Moro, este Moro es como me gusta. 50 segundos. No voy a parar el tiempo. No voy a parar nada. Directamente lo que voy a hacer es transformarme en Super Saiyan. Goeta Super Saiyan. Esa habilidad no la he visto nunca. Pero es brutal. Vale. Vale, 26 segundos. Vamos a aguantarle, vamos a aguantarle. Vamos a aguantarle, ¿eh? Moro rejuvenecido es bastante fuerte. Vamos a aguantarle. Bueno, se va a aguantarle. Vale, aguantamos. Aguantamos. 4 segundos. Uf, si me llega a dar y acabamos de ganar el combate por tiempo. Cosa que realmente es bastante increíble. Bien, vámonos ahora mismo a lo que viene siendo, ¿vale? Lo que viene siendo luchar contra Moro el Anciano. A ver qué fuerte es Moro el Anciano. Y después de Moro el Anciano lo vamos a probar nosotros para ver qué tal es, ¿no? Obviamente. Bien, vamos a ir al glaciar. El glaciar, para mí, es fundamental luchar contra Moro en el glaciar y no quiero que se rejuvenezca. No quiero a poder ser que se rejuvenezca. Porque pueden haber serios problemas. Pueden haber serios problemas, pero yo creo que lo vamos a superar. Vale. Perfecto. Es que tiene muchísima vida, ¿eh? Tiene muchísima vida que le han puesto. Vale, 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 vale. Madre mía, tenemos la ventana abierta y creo que está sonando el ruido de la calle y ahora no puedo parar. Vale. Perfecto. Vamos allá, Moro. Bueno, Moro no, Goku en este caso. Vale, me ha roto la resistencia. Tendría que bajar abajo, ¿eh? Tendría que bajar abajo, quiero decir, del mapa, ¿eh? Para transformarme. La fusión en lo que viene siendo el... En el glaciar puede estar bastante bien, ¿eh? Y la voy a hacer aquí. FUSION. ¡Ja! Así me gusta. Así me gusta. All really good. My motherfuck me. My motherfuck bitch. My motherfuck me. Yo chichichu motherfucker. ¿Eh? Vale. Fusión. Perfecto. Supusein. Supa Saiyajin Bluta. Eso, eso es bueno, eso es bueno. Pégame, 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 pégame. Vale, pegas fuerte. Madre mía, el Moro este. A este no se le gana, ¿eh? A este no se le gana. Esa habilidad no es muy aconsejable. Vale. Castigador divino. Perfecto. Dale con el castigador divino. Muy bien. Gogeta lo tiene controlado. Gogeta lo tiene todo controlado. Lo que le acabamos de quitar. Vale. Quería hacerle ahí la jugada 340. No ha podido ser. Me da con la bolita. Madre mía, quería jugársela conmigo, pero no va a poder ser. No va a poder ser. Casi lo tenemos, ¿eh? Casi lo tenemos, gente. Lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Realmente increíble. Bien, chicos. Última fase del vídeo. Vamos a mirar. A ver cómo es Moro con su transformación. Esto no va a ser un combate. Va a ser simplemente seleccionar a Moro para ver cómo es su transformación y demás. Contra este Goku, por así decirlo. Podemos irnos a Namek a ver si realmente se transforma o no. Porque me resultaría bastante útil que Moro se transformase, ¿vale? Se rejuveneciese. Sería realmente brutal. Los gráficos como el Xenoverse, ya sabéis, realmente brutales. Realmente increíbles. Ahí lo tenéis. Es bastante grande, ¿eh? Carga máxima. Vale, perfecto. Vamos a tirar con la carga máxima. Vale. Fuera. Carga máxima en color verde. Fuera. Vale. Vale. Eterna juventud. ¡Lol! Pues sí que se transforma en joven, ¿eh? Sí que se transforma en joven. Vale. Vamos a tirar los finishers. Vale. Me está dando... Voy a estornudar. ¡No! ¡Madre mía! Súper golpe eléctrico. Pues me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este Moro. Me ha gustado este Moro. Pues nada, chicos. Ya sabéis. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! No he estornudo. No he estornudo. Vale, chicos. Ya sabéis. Vamos a dejar el vídeo aquí. Si os ha gustado, me parece realmente genial. Y bueno, podéis darle un buen like al vídeo. Voy a subir muy pronto, mañana o pasado, Dragon Ball Legends, ¿vale? Así que un saludo para todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!